Hola, buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes, efectivamente luego de una semana vuelve a trabajo en la conferencia episcopal ecuatoriana de forma presencial, se reúnen miembros del sector indígena y también del gobierno nacional en esta mesa de evaluación y seguimiento a los 218 acuerdos alcanzados en las 10 mesas temáticas de diálogo. Hoy la jornada se centrará en elaborar la matriz de seguimiento de los acuerdos alcanzados en dos mesas, en la mesa de educación superior y también en la de derechos colectivos. Básicamente lo que se hace es determinar cuáles fueron los acuerdos alcanzados en estas mesas, las acciones a seguir y los plazos a acordar, es decir, a corto, mediano o largo plazo y también los mecanismos de seguimiento. Escuchemos lo que dijo uno de estos dirigentes. Respecto a la mesa de derechos colectivos y educación superior, sí. Otras mesas hemos trabajado de manera habitual, hemos tratado de avanzar porque estamos preocupados de que ya iniciemos con el cumplimiento, entonces por eso hemos tratado de avanzar y aspiramos que el día de hoy concluyamos y tengamos un documento ya definitivo. En cuanto a la condonación de deudas, uno de los acuerdos alcanzados en la mesa de banca pública y privada, el sector indígena espera que el Ejecutivo firme el decreto hasta este viernes 18 de noviembre. A partir de allí, han dicho, tomarán ciertas acciones. Escuchemos lo que dijo el ministro de gobierno, Francisco Jiménez. No, no son mil millones, no son mil millones. En el peor de los casos son alrededor de 160, 170 millones. No hay que tampoco apurarse en estos procesos. Nosotros nunca hemos parado en el proceso de implementación de los acuerdos. El día de hoy hay 77 acuerdos que ya están implementados de los 218. Hay seis instituciones que ya están trabajando sobre eso. Del 21 al 28 de noviembre ya se instalarían las mesas técnicas para cada una de las temáticas para dar el seguimiento a los acuerdos. Recordemos que según el gobierno nacional, al momento, 77 de los 218 acuerdos alcanzados ya se están ejecutando. Se iniciaría con banca pública y privada, focalización de subsidios a los combustibles y también fomento productivo.